qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de playwright en español continuando un poco hablando de los servidores de integración continua cómo ejecutar los test dentro de un servidor de integración continua en el anterior vídeo miramos cómo ejecutar los test usando github actions en este caso vamos a ver cómo ejecutar los test usando jenkins que es otro servidor de integración continua que nos permite crear tareas o trabajos que se pueden ejecutar ante un determinado evento los podemos programar para que se ejecuten en determinadas horas entre otras cosas nos ayudó a automatizar muchas tareas listo entonces vamos vamos a hacer uso de algo que se llama docker listo la idea es poder usar docker para correr nuestros test y puedes hacerlo de una manera digamos las un poco más fácil listo bueno entonces voy por donde empiezo vamos a ver primero que en la documentación de playwright nosotros tenemos acá en esta parte dice que hay una imagen ya para correr nuestros test si voy a ese link de acá microsoft artifact registry esta es la imagen que existe actualmente listo y entonces en que nos ayuda docker por ejemplo y esa imagen nosotros para ejecutar nuestros test en playwright digamos que necesitamos un contexto o una configuración específica para correrlo correr lo cierto en este caso que necesitamos pues necesitamos tener instalado node y necesitamos tener instalado los browsers cierto digamos que son configuraciones específicas para poder correr nuestros test con docker nosotros podemos crear imágenes cierto con esas características que yo puedo crear un llamémoslo así como mini ambiente portable donde yo puedo tener configurado ya mi note mis browsers y con esto agilizar el desarrollo inclusive yo podría compartir eso con otras personas cierto ahora piensen no sé con otra herramienta con selenium es con selenium que necesito para para correr los sénitos java necesito mayven si hay ciertas herramientas entonces probablemente yo podría tener un contenedor con entre esas herramientas específicas y compartirlos con mis miembros con los miembros de mi equipo y así cada persona no tendría que estar en esas herramientas en su máquina sino que simplemente le podría decir hey tome esta imagen que ya tiene todo lo que usted necesita para empezar a desarrollar entonces es su explicación así rápida y breves para las personas que no conocen mucho de docker listo ahora bien nosotros para ejecutar los test vamos a hacer uso de dos imágenes una es donde vamos a usar jenkins cierto como una también vamos a traer la imagen de jenkins para montar el servidor y vamos a usar la imagen de playwright para ejecutar nuestros test esta es la primera forma claramente hay muchas formas la forma que les estoy hablando es esta de acá donde yo voy a tener mi máquina host es la máquina que ustedes ven actualmente ahí yo voy a instalar docker y dentro de docker con docker voy a traerme la imagen de jenkins cierto en esa imagen yo voy a instalar el docker si el hay cierto para que lo que pasa es que yo va a tener un contenedor y después de este contenedor va a generar otro contenedor que es el contenedor de playwright para ejecutar las pruebas es decir que algo que se llama docker in docker y es que yo dentro de un contenedor voy a usar docker también para que para para ejecutar esta imagen que está acá acá en windows es un poco más complicado tengo que hacer unas cositas diferentes recuerden que lo estoy haciendo en windows en mac y en linux es un poco más fácil pero acá les voy a mostrar cómo hacerlo en windows específicamente listo entonces si se dan cuenta aquí tengo docker del contenedor y dentro del contenido docker también para poder ejecutar el contenedor de playwright esta es la primera forma es la forma que les quiero mostrar esta imagen con les decía de playwright trae no ya y es y los browsers específicos para una versión ahora bien hay un punto importante ellos recomiendan por ejemplo acá hay una versión específica de esa imagen que es la versión 1.40 punto 0 cierto pero ellos recomiendan usar la versión o sea que la imagen de docker de la imagen coincida con la misma versión que yo estoy usando en mis test con la numeración de playwright hizo entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta entonces ahorita miramos creo que existe la versión claramente 1.42 también para eso debería ser 1.42 1 en teoría pues ya lo vemos listo bueno esta es la primera parte y la la segunda que probablemente lo veremos en otro vídeo es que yo podría tener mi máquina host tener mi docker cierto tener mi contenedor de jenkins y dentro de ese mismo contenedor yo manualmente instalar la versión de note que yo quiera e instalar los browsers listo esta es como más sencilla más rápida hacer pero vamos a empezar con esta acá porque probablemente pues la idea es explicar estas dos formas en que se puede lograr hacer esto listo entonces requerimientos yo no voy a hacer la instalación del docker acá en ustedes por favor busquen docker de stock docker de stock así y aquí hay el primer link docker de stock ustedes pueden decirles download for windows y son y ahí lo instala siguiendo los los pasos de que son bastante sencillos listo y ya una vez ustedes lo instalan van a tener algo como ustedes van a tener una interfaz gráfica como esta que yo puedo lo acá no es de docker de esto que es que yo aquí puedo visualmente gestionar mis imágenes mis contenedores mis volumes todo esto para todas esto voy a borrar todo esto que me ocupa espacio entre otras y listo pero ustedes también si ustedes están en una consola ustedes pueden acá ver lo que escribir docker menos versión y tienen acceso a si él hay no docker también docker versión solito sin el sin él sin el hyphen y van a poder ver también esto el server de stock y el cielo y el que perdonía el cliente el servidor es el sistema operativo es linux y el cliente es un windows listo listo ya habiendo visto todos esos términos vamos a empezar con la configuración pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo hasta pronto